Todo para tu teléfono celular Te cuento que desbloquean todos los equipos Y también en un lock center Si vos vas ahora y compras Un teléfono en efectivo Tenés un 20% de descuento A la gente Le agradecemos a la gente De Defensa Mike Nueva temporada lo encontrás en Depende Calzados De Angélica Continuar la relación en realidad Lo que quiere es deshacerse de la hija Entonces esta es la suegra amorosa Su nombre científico es Suegrus simpaticus A ver la otra suegra Después tenemos la suegra tranquila El nombre científico es Suegrus pacificus Es una especie Bien llevadera Deja a su hija libre para el noviazgo Y no hace preguntas Encima te invita a té con galletitas Toma Adivinen como se llama Esta especie de suegra A ver ¿Metilus? No Tampoco Tampoco Se llama Suegrus m*** No Así que esta no te la recomiendo ¿Sabes lo que dijo la vez mi esposa? Yo lo trae a Me parece que yo tengo una caja redonda ¿No? En un rinconcito lo pone la mamá Dicen yo he hecho la caja redonda Bueno, ahora viene una Que es de las peorcitas A ver Suegras víbora El nombre científico de esta suegra Se llama Suegrus ponzoñosus Algo familiar de la víbora Contrañosa Sí, algo así Es un peligro Tiene una lengua venenosa Acaba con las tentativas de noviazgo de la hija Siempre te encuentra defectos Es el tipo más común Después tenemos la suegra entrometida Bueno, eso ya lo habíamos dicho